Un agente de la Unidad General de Investigación Dependiente de la Fiscalía General de Tamaulipas fue ejecutado la tarde del domingo en el interior de una cadena de comida rápida que hay al sur de la ciudad de Reynosa. El asesinato ocurrió a las 15 horas en el centro comercial Evilla Diamante, en la Colonia Aeropuerto. El agente respondía al nombre de José Luis Juárez Jiménez, adscrito a la Unidad de Delito contra las Mujeres. La causa de su muerte fue por disparos de arma de fuego y la Fiscalía señaló que el caso se investiga y que no habrá impunidad. Una hora después del crimen, el fiscal general, Irving Barrios Mujica, subió a su cuenta de Twitter una condolencia en la cual daba el pésame a la familia y a sus amigos. Los agentes de la Guardia Estatal recibieron el reporte de la agresión, pero en el camino se toparon con una camioneta Chevrolet Tahoe, a la cual persiguieron pero metros más adelante donde ocurrió el crimen los tripulantes la chocaron. Los tripulantes siguieron la huida hasta que lo dejaron abandonado en la colonia Los Almendros. Los oficiales aseguraron ambos vehículos ante la sospecha de que pudieran tratarse los que usaron los ejecutores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!